Alabado sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Amén. El Dios de lo invisible, el Dios poderoso, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestiales. En todo lugar donde nosotros vamos, somos bendecidos por el gran Dios, por el gran Señor que nos escogió desde antes de la fundación de los tiempos. Hoy para poder reflexionar en nuestro corazón y declarar la grandeza de Dios, saber que el Señor nos llamó y nos ha dado un nombre, ese nombre que es sobre todo nombre Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha redimido y nos ha reconciliado. Y hoy podemos declarar juntamente con Él, sentados en lugares celestiales, porque el Dios de lo invisible así lo manifestó, el Dios poderoso y soberano que nos escogió y nos apartó a cada uno de nosotros. Hoy podemos declarar que somos bendecidos desde antes de la fundación de los tiempos y que en tu mente tiene que estar esa palabra. Yo soy una bendición para bendecir y nací con la bendición del Todopoderoso, porque a el Señor le ha placido bendecirme a mí, a mi familia y a todos los que le amamos. Hoy reflexionemos acerca del gran amor del Señor, porque todo es para la alabanza de su gloria. Todo lo que Él ha hecho es para que Él se manifieste a través de nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta hora, juntamente con todas las personas que me están escuchando. Gracias, Señor, porque de verdad tu amor se manifestó en cada uno de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias por darnos a nuestro Salvador precioso, Señor. Y gracias porque tu propósito lindo fue, Señor, guiarnos hacia ti y hacia tu camino. Que todo lo que hagamos, digamos o pensemos, sea para la alabanza de tu gloria, Señor. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición en las regiones celestiales, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque te ha placido darnos el reino. Amén. Un feliz miércoles. Amén.